Buenas tardes, mi nombre es Quique Oss, yo tengo un programa en Radio Argentina y he sido convocado por la gente de Maizar para moderar este panel. Agradezco también a la firma Nidera. Estamos en Radio Argentina desde hace poquito, desde el 16 de marzo, estuvimos en Colonia 10 años, los sábados de 9 a 12, y ahora bueno, de pasar a alquilar 100 hectáreas, pasamos a alquilar 1000. Estamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 11, junto a mi compañero Samuel Maturana, que está aquí. Y tengo el honor, bueno, de estar aquí moderando esta charla a cargo del ingeniero agrónomo Claudio Pastor, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Ha iniciado su carrera como asesor CREA en la provincia de San Luis. Posteriormente, hasta el año 1991, trabajó en el área comercial de Bayer Crop Science. En 1991, ingresa a la firma Nidera, también en el área comercial, en este caso en la provincia de Córdoba. Y desde el año 1997 a la fecha, se desempeña en el servicio técnico de Nidera, primero en la provincia de Buenos Aires, y posteriormente como gerente de toda la región central. El título de este taller se llama ¿Cómo lograr altos rendimientos en maíz? Y bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Claudio Pastor. Hola, hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Me tocó un buen horario para la siesta, no sé si para la charla, pero vamos a tratar de que sea algo entretenido. Bueno, ¿escuchan bien así? Bueno, ¿cómo lograr altos rendimientos en maíz? Es un tema que justamente en un año que se está, digamos, hablando con el productor, hoy en día le cuesta decidirse por el maíz, y hablar de altos rendimientos a veces es un poco complicado, porque los costos para también un alto rendimiento, para que si queremos lograr esos picos que a veces encontramos en algunos campos, bueno, necesitan un cierto manejo, un cierto gasto, tanto de fertilizantes, herbicidas, que cuando empiezan a ser los números, se echan atrás. Pero lo importante de esto es, de esta charla, es ver cuáles son los diferentes componentes que tenemos para armar un rendimiento, y a través de esos componentes, poder ver cómo poder economizar, inclusive con cada uno, inclusive no estar gastando de más. A veces hay productos que uno va tirando fertilizante por tirar, sin hacer ensayos en el suelo, análisis de suelo, y sería muy importante a través de esta charla que los ayude de alguna manera a ver cómo podemos reducir esos costos y lograr a su vez los máximos rendimientos. Entonces un poco para empezar, bueno, esta es la agenda de lo que vamos a ir hablando. Vamos a armar así. Este es un gráfico que es muy visto, por lo menos por los ingenieros agrónomos, y bastante conocido, donde están los factores determinantes del rendimiento, donde tenemos lo logrado, lo alcanzable, el potencial. Por supuesto, en el potencial van a intervenir todo lo que es factores reductores, como las malezas, enfermedades, plagas, granizo. Bueno, eso es manejable, no el granizo de la celda, pero sí lo que es las malezas, enfermedades, se puede manejar, podemos lograr unos niveles de producción importantes ya manejando eso. Pero después, perdón, pero después sí, donde también podemos intervenir son los limitantes, donde tenemos agua, nutrientes, que de alguna manera, en algún caso se puede regar, otros no, y se puede sí fertilizar para lograr esos rindes. Y por último, bueno, sumado a estos factores, ya los factores donde dependemos más del ambiente, que vamos a ver un poco qué pasa con el ambiente, y por supuesto el genotipo. Vamos a ver, a lo largo de esta charla, cómo fuimos avanzando en los últimos 10, 20 años con los nuevos materiales, y el manejo diferencial que tenemos con los materiales viejos contra los nuevos, porque al ir teniendo nueva genética, también cambiamos totalmente el manejo. Así que, vamos a pasar, este es un gráfico que se hizo una investigación y siempre nos ayudó mucho para ver un poco cómo fue creciendo en los últimos, desde los híbridos que teníamos de los años 80 a la actualidad o a los años de la década del 2000, donde en esta década del 2000 ya pasamos de los híbridos dobles o triples a los híbridos simples, y cambió totalmente el manejo que tenemos desde los híbridos aquellos convencionales a los híbridos simples. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica, perdón, porque no me anda bien el... Ahí está. Lo que nos muestra esta gráfica es que en los híbridos del 80, que eran esos híbridos dobles, se sembraban a 70 centímetros, sin fertilizante y a baja densidad. Cuando hablamos de baja densidad, estamos hablando se hacían a... se sembraban 4 semillas por metro y se lograban 50, 45.000 plantas, 50.000. Hoy muchos están buscando esas densidades en algunas zonas y en algún tipo de ambiente, que después lo vamos a hablar. Pero bueno, eso era lo que se sembraba, acuérdense, eran 56.000 plantas, más o menos se sembraban, porque esos híbridos, por la estructura de planta, había que sembrar de esa manera. Y bueno, y logramos estos 8.760 kilos. Este es un ensayo del mismo año y con el manejo diferencial que van a ver en cada barra. En otra franca, lo que se hizo, ya se pasó de un híbrido del 2004, en ese caso acá era un 882 conocido por todos ustedes, en aquel era un 352, híbrido doble, y ya solo con lo que fue la genética, mantuvimos los 70 centímetros sin fertilización y baja densidad, esa baja densidad. Y obtuvimos 3.340 kilos, solo por la genética. O sea, quizá ahí vemos cómo cambió, eso es puro, puro mejoramiento. Después ya en la tercera barra, ahí se le agregó fertilización, fertilización nitrogenada. Por ahí tenía este uno de base de fósforo, pero acá en general en todo, y acá lo que se agregó era la nitrogenada. Bueno, con la nitrogenada lo que vimos es que pasamos de 8.760, bueno, después la parte genética a 3.400, después con el fertilizante 1.360 kilos más entre aplicar y no aplicar. Esto no es rígido, o sea, lo que se dio en el ensayo, algunos, en algunos años se pueden dar más, menos, el ambiente va a depender de muchas cosas. Pero ya vemos que la ganancia tuvimos con fertilización. Después pasamos ya con las densidades, ¿qué pasa con las densidades? Seguíamos, acuérdense, con más o menos 40 y pico, 50.000 plantas logradas, se sembraban 4 a 70. Bueno, cuando le metimos alta densidad, ya pasamos a 75, 80.000, 85.000 plantas, vimos que ahí hubo también un aumento muy importante, inclusive hasta más que la fertilización, haciendo ese manejo. ¿Y eso por qué? Porque, fíjense, pasó a 2.580 kilos más. Bueno, la importancia de eso es porque cambió totalmente la estructura de los nuevos materiales, de estos híbridos simples, con hojas más erectas, más, esto que se llama upright, son hojas donde permitían mayor cantidad de plantas y que tomen toda la radiación posible, cosa que con las otras plantas no podíamos captar esa radiación. O sea, si yo la ponía 85.000 plantas, logramos con las otras, había mucha superposición de hojas y no nos beneficiaba para nada. Entonces, de esta manera, con los nuevos materiales, pudimos lograr 2.580 kilos más. Después vamos a hablar detenidamente de las densidades. Y ya por último, vemos que entre 52 y 70, ¿se acuerdan? Cuando empezamos que tenían la sembradora de soja a 52, ¿podríamos sembrar el maíz también a 52? Bueno, lo pasamos a hacer, hicimos con 52, o sea, con toda la tecnología actual y subimos 870 kilos. O sea, que también con esto no es que mañana tenga que salir a cambiar toda la sembradora, son, en algún caso, algunos materiales no veíamos modificación como en el caso del 884 nuestro y en otros materiales veíamos que existía una diferencia 52 contra 70. Pero bueno, el 52 facilitó tener una herramienta para todo. este es un poco esos gráficos llevados a un ejemplo en porcentaje cómo aumentamos. Como le decía, pasamos de los híbridos dobles, después llegamos al 882 y bueno, después siguió la genética del 882 en adelante en los últimos 10 años. Pero hasta ahí ya tuvimos una ganancia genética del 44%, con la densidad de siembro un 30%, con la fertilización un 21% y con el espaciamiento un 5%. O sea que ya esto está armando un poquito para ir armando un poquito los rendimientos. Bueno, perdón. Esto, como siempre el rendimiento va a estar armado por el genotipo, el manejo y el ambiente, forma el rendimiento, entonces vamos a desglosar cada uno de estos y vamos a pasar al ambiente. Con el ambiente, este gráfico que es del INTA de Pergamino, lo que pasó este año, por ejemplo, todas las barritas, la franja, o la línea azul, es las temperaturas en esta campaña, la última campaña que pasamos, y la línea de arriba es la anterior. Fíjense que ya qué pasó con la temperatura, que es un momento, la temperatura es clave en lo que es la floración y llenado. Este es un periodo que toman desde el 11 de diciembre al 10 de enero. Y fíjense que toda la temperatura del 2004, 2015, en la campaña pasada, estuvo por debajo que la de la campaña anterior. Este ya es un punto importantísimo porque por más que nosotros tengamos el super híbrido y le pongamos todo, si el ambiente no nos ayuda o las temperaturas son muy altas, ya vamos a ver lo que es el famoso coeficiente fototermal, no vamos a lograr esos picos de rendimiento que hubo este año. Entonces, estos picos de rendimiento este año donde estuvimos 15.000, 16.000, 19.000 en algunos casos, bueno, se debe mucho a estas bajas temperaturas que se mantuvieron durante toda esta época de llenado y floración. Este es un poquito más complicado el gráfico, pero esto es lo que se llama coeficiente fototermal. O sea, el coeficiente fototermal es cuando dividimos la radiación dividido la temperatura. Entonces, me da un coeficiente. En la medida que yo tenga más radiación y menor temperatura, ese coeficiente va a ser más alto. Fíjense que ahí donde está marcado con amarillo el círculo y donde justamente, por ejemplo, hay baja temperatura, alta radiación, entonces hace que el coeficiente, fíjense cómo pica. Esto está tomado desde el 11 de diciembre al 14 de febrero, que es más o menos donde crea todo el Senado, la floración y el Senado de grano, que son los momentos claves del maíz y los momentos críticos. Abajo dice el coeficiente promedio campaña 2004-2015, fíjense, el promedio del coeficiente fue 1,7. Mientras más alto, mejor, vamos a llegar a los rendimientos más altos. El año que habíamos tenido rendimientos más altos, el coeficiente en esta misma época, en este mismo periodo, había sido de 1,8. Y fíjense que el promedio, ¿no? Y fíjense que el año pasado fue de 1,35. O sea que esto ya me está indicando que yo el año pasado, no la campaña pasada, la anterior, si hubiese hecho todas las cosas bien y en ese mismo ambiente, por ahí en vez de 15.000 me daba 10.000, 11.000, y era todo un tema ambiental, ¿está claro? También me pueden decir ustedes, bueno, entonces, ¿qué sé yo? Valcarce, ¿cómo es que Valcarce no tiene unos rendimientos altísimos, que tengo mucha heliofanía, o sea, más horas de luz y bajas temperaturas? Tendría que ser así. Pero también tiene un límite, o sea, hay una eficiencia en la conversión de esa radiación que por debajo de 20 grados centígrados ya no es eficiente la conversión a fotosíntesis de la radiación que toma. Entonces, como en Valcarce tenemos bajas temperaturas, demasiado bajas por debajo de 20, no es lo mismo que Pergamino, o sea, Pergamino vamos a tener mucho mejor que eficiente en ese sentido que si voy a Valcarce, por la eficiencia de conversión que tiene la radiación en un lugar y otro. ¿Está claro? Bueno, entonces eso pasa con el ambiente. Vamos a hablar entonces ahora un poco del genotipo. Bueno, nosotros en lo que es la empresa NIDERA que estamos trabajando están los investigadores, nuestros mejoradores, después viene todo lo que es la rama de servicio técnico que es donde ya estoy hace varios años y en investigación lo que se hace es todas las micro parcelas y las mini strips. Estos mini strips lo que se hace con la micro parcela es para, fíjense la cantidad de parcelitas, acá hay más de 5.000 o 20.000, ahí se va seleccionando, no sé si alcanzan a ver franjas en diagonal, esos son los testigos, y después por un sistema estadístico determinado se lleva esto a la computadora y se llega más o menos a qué mejoramiento, cómo va un libro por un lado o por el otro, agronómicamente, por rendimiento, pero básicamente siempre lo primero siempre que apuntamos es en el rendimiento, o sea, tratamos de primero lograr el máximo rendimiento y a partir de ahí empezar a ver cómo mejoramos agronómicamente en lo que es Malderreo Cuarto, Quebrado, y todo eso. Después los acompaña a lo que llaman los mini strips, que esto es muy importante porque este asemeja mucho más al ensayo que hacemos en el campo del productor todos los años, esas franjas grandes, largas, estas tienen mucho más correlación, por ejemplo, si tomamos esto como una franja grande, esta franja grande de un solo híbrido tiene mucho más correlación con esto que con esto. Este a veces vemos el potencial a donde podemos llegar y está bien estadísticamente, pero esto lleva mucho más al ser más grande y más largo, tiene más los errores que puede pasar en un campo. Ustedes vieron que cuando van a veces con la cosechadora cosechando y van viendo esos puntos de 19.000 y pasan después le rendió 10.000 el lote, o sea que esto varía muchísimo en las microparcelas. Entonces, bueno, va al servicio técnico, después lo lleva a campo y pasa. Perdón. Llevamos después con toda esa información, hacemos un análisis de los materiales a través de diferentes gráficos, hacemos los biplot, analizamos bien y bueno, lo que se vio en los últimos, si lo llevamos, qué pasó en los últimos años, esto tomamos como ejemplo nuestra empresa, pero esto es en general para todas las empresas, si partimos como vimos los primeros gráficos de 1980 al año 2000, digamos, lo último que está en cripto que es 2014, vemos que hay una tendencia bastante alcista en lo que es los rendimientos. Todo lo que era al principio eran los 352, todos estos materiales eran híbridos dobles, después pasaron híbridos triples y ya a partir del año 94 en adelante, ya empezamos con los híbridos simples y ahí cambió bastante y lo importante es que seguimos siempre creciendo y si, bueno, la idea ahí figura hasta el 2030 es que esa línea siga siempre igual, ¿no? Los mejoradores hoy están trabajando mucho, hoy se acelera todo mucho más, o sea, antes había que retrocruzar, retrocruzar para estar 8 años para llegar a un material y que más o menos todos los genes que uno iba introduciendo lleguen al 100% de estabilidad después de 7, 8 años. Hoy a través de metodologías como doble haploides, prácticamente eso lo reducimos a la mitad, entonces se aceleró mucho más la salida de todos los materiales si los llevamos versus otros años. Esa aceleración también lo ayuda a que entraron, ahora vamos a ver, un montón de la mano de la biotecnología de eventos y bueno, esos eventos también nos ayudan a crecer porque crecemos no solo con la parte genética sino también con todo el manejo y las resistencias que tenemos a diferentes herbicidas o insectos. Así que bueno, terminamos, digamos, en el caso nuestro cuando la última inscripción fue 2014 con el material que ya viene con la línea con lo que es víptera que vamos a ver ya más adelante. Si tomamos los últimos 10 años desde lo que era el simple maíz del 882 que lo tenemos todavía está en carrera y llevamos ya en los últimos inscripción del 7822 también hubo un crecimiento genético en los últimos 12 años o sea que lo importante es que venimos creciendo y esto lo vemos en el campo y lo ven todos ustedes y lo pueden apreciar. Más o menos en estos 10 años en la empresa tuvimos un 13,6% de crecimiento. que equivaldría más o menos a 146 kilos por año de genética. Bueno, con respecto a las tecnologías que hoy van a encontrar en el mercado disponibles para maíz y para poder aplicar inclusive diferentes estrategias de manejo un poco de lo que veníamos hablando. Antes teníamos solo los convencionales empezamos con el MG ya se acostumbraron al MG ya lo ven como un convencional o sea cuando decimos convencional se creen que es el híbrido MG. Bueno, en lo que respecta a singenta tenemos los eventos TDmax que justamente es como un MG de Monsanto el TDTG que es el MGRR si lo referimos a Monsanto lo mismo que el MGRR que se da con la resistencia a glifo el TG Plus que es RR solo resistencia a glifo y lo que es singenta viene la línea víptera que el víptera 2 es el que tiene la resistencia a insectos con respecto al que mejor digamos tanto cogociera como traía pero fundamentalmente heliotis que hoy no vemos ningún evento que esté controlando ni el víptera 3 que esté controlando bien la heliotis en espiga el cogollo del espiga fíjense que van a ver muchos están trabajando con materiales con triple pro igual van a ver que tiene bastante ataque por supuesto van a comer menos que en un MG y menos que en un convencional porque tienen que comer mucho el insecto en el caso de un triple pro o en otros para poder morir en cambio el víptera ya con comer los estigmas de la planta ya muere prácticamente el insecto por eso de esta manera lo vemos una manera prácticamente limpia intacta la espiga sin problema con los granos bien llenos o sea eso ya está en el mercado y lo que es víptera 3 es el víptera con la resistencia a insecticida y glifosato en lo que es BAF todo lo que es la línea Clearfield tanto en maíz como en girasol y en trigo también y bueno eso favorece mucho también hoy al manejo de malezas que tenemos malezas complicadas que vamos a ver algunas gramíneas que bueno a través de BAF y Nidera podemos llegar a tener un buen manejo con esta línea de materiales Clearfield bueno Monsanto tiene la línea también de MG MGRR RR MG el triple pro es el último evento y después en Dow que está el Powercore que salió posterior al Hercules son eventos son eventos que tienen la buena resistencia de atraea tolerancia a cobollero cada vez el Hercules cada vez menos la fue perdiendo y este si tiene el glufosinato que es un herbicida total para maíz que lo podemos estar utilizando en cualquiera de estos eventos y después próximamente viene el Enlis que es para hacer al Ocifob o sea el Galan por ejemplo el maíz que por supuesto también sale en el Enlis en soja para el 2,4D pero también es para maíz así que es un poco lo que viene y por último Bayer ahí con el Liberty Link que sería el glufosinato que está ya metido en lo que es el Hercules no hay tampoco esto un poco lo muestro porque en lo que respecta a tecnologías disponibles y en eventos no hay mucho más en los próximos años que ya que venga más allá de lo que vemos en el Enlis entonces creo que con este panorama que están viendo ahí vamos a estar unos cuantos años hasta tener un evento nuevo que cambie un poco todo esto así que bueno igual vamos a ir deteniéndonos en cada paso con respecto a enfermedades es otro tema que estamos avanzando bastante en maíz básicamente lo que es tizón y roya son las más importantes no quita que tenemos podredumbre de raíz fusario una espiga pero hoy está pegando muchísimo el tizón esa mancha que ven así bastante grande ya de un tamaño importante es una mancha que en los materiales susceptibles a partir de un centímetro nos puede estar creciendo por semana tres centímetros porque el patógeno crece en un material muerto a diferencia de la roya al lado que crece sobre un material vivo entonces crece o sea muere y ataca otro material vivo y puede ir volando las esporas a veces entonces fijaros materiales que son bastante tolerantes que tienen esa hipersensibilidad que ven puntitos amarillos bueno esos puntitos son que muere ahí la roya pero queda ese halo clorótico pero la roya no pudo desarrollar porque el tejido mató el tejido alrededor de la roya pero en el caso del tizón o sea actúa el patógeno sobre la mancha y sigue estando vivo entonces sigue avanzando todavía si ustedes son de acá de la zona todavía no lo ven de esta manera pero si van ya a lo que es Córdoba y norte de Córdoba van a hablar van a ver este tremendo encima todo con siembras tardías peor todavía bastante afectado allá prácticamente hacen dos o tres aplicaciones de fungicida entonces hoy los materiales que van a ver de todos los semilleros también están apuntando mucho la genética a tener por lo menos una buena tolerancia a lo que es tizón y bueno fíjense que hay diferencias de materiales importantes en lo que es ataques que van de dos puntos el peor sería nueve y fíjense en esa gama tienen un poco de todo por eso es importante también buscar cuando elegimos un genotipo determinado para cada zona bueno es un poco con genotipo que vamos a hablar de manejo manejo por supuesto malezas o sea arrancamos si tenemos que entrar a un lote de maíz lo primero que tenemos que ver es cómo estamos con la maleza cuál es la problemática del lote y en base a esa problemática del lote vamos a ver qué evento usamos o si no usamos evento justamente para ver cómo podemos controlar y que no tengamos el problema o sea la maleza hoy en maíz es peor que las hojas o sea si yo tengo competencia de entrada hasta cuatro hojas el rendimiento queda muy muy afectado mucho más todavía que en las hojas entonces tengo que decir el maíz por lo menos hasta cuatro o seis hojas tiene que estar limpio 100% y hoy estamos con un problema importante en maíz o sea se nos viene la invasión de estas gramíneas desde Cloris o ahí falta la L pero es Cloris Digitaria Lolium Regras bueno Sinodon Cetaria bueno Capín que es muy complicada también hoy está habiendo bastante resistencia estamos viendo ya en Regras hay mucho en la zona norte de Buenos Aires en muchos lados Regras resistente y hoy con el glifo no lo controlamos tampoco el Capín el Sorgo de Alepo en el fondo resistente o sea que hoy tenemos muchísimas gramíneas no las estamos controlando con glifo y tenemos que empezar a hacer otro manejo entonces hay bastantes alternativas pero no no las vamos a encontrar todos con un híbrido en especial lo que respecta a alternativas está por un lado la tecnología Clearfield después tenemos nuevas moléculas como los HPPD Singenda está por sacar unas nuevas tenemos el Adengo por ejemplo de Bayer es un HPPD o sea que anda muy bien Liberty Link o sea glufosinato son herbicidas más que todo glufosinato de rescate o sea si a mí se me escapó la maleza la gramínea hice lo que normalmente hacen en general Atracina Metolaclor Warren es la digamos la general y después empiezan a jugar con otros herbicidas si tengo un escape justamente por manejo que llovió mucho no llovió bueno y tengo un material Hercules Powercore puedo llegar a aplicar este glufosinato el glufosinato me quema hasta 8 hojas yo lo he aplicado sin problema me quema todo o sea no deja residualidad pero por lo menos fue un buen rescate y el Enlis bueno que dice todavía no lo tenemos que lo vamos a tener dado o sea que hoy básicamente de todo esto lo tenemos como como híbrido como que lo tenemos en un híbrido es la tecnología Clearfield lo demás todavía mucho está por venir dentro de lo que es la línea nuestra bueno tenemos varios materiales Clearfield y un poco qué manejo estamos haciendo con estos materiales estos son herbicidas de la línea BAF en el caso de Interfield es parecido a lo que es lo que era el pivot ellos sacaban el Lightning igual que el Lightning y el On Duty el On Duty es un poco más fuerte o sea controla mejor todavía las gramíneas y fíjense que siempre lo estamos poniendo posicionando acá como pose emergente temprano o sea con un maíz de 2, 4 hojas recomendamos no pasarnos mucho más de 4 hojas y si cuando la maleza está más chica estamos aplicando este producto controla fenómeno tenemos un control excelente de lo que es gramíneas y aparte nos deja la residualidad para posteriormente ¿cuál sería un manejo previo? uno puede estar vamos a hacer un ejemplo por ejemplo si yo vengo de una soja vengo rotando que sería ideal que estén rotando soja y maíz venimos haciendo una buena rotación controlando muy bien la maleza con la soja entonces llegamos a un lote bastante limpio y vamos a hacer este maíz bueno en ese caso lo que puedo hacer si me viene sin poco de malezas antes y quiero aplicar un pre barbecho un mes antes 15 días antes puedo usar tranquilamente un glifosato inclusive glifo con la tracina que la tracina me va a dejar residualidad y ya llego bien limpio al lote eso me permite que el maíz lo pueda sembrar que no haga bien sin competencia y cuando empiezan las primeras malecitas ahí tiro un duty y después tengo residualidad que puede ir de 60 hasta 90 días depende del tipo de suelo entonces esa es una ventaja que la aplican muy pocos muchas veces compran los materiales clear fill y usan la tracina y guardia o sea en vez de usar esa metodología que hasta pueden usar el loto en el interfil que es más barato esa es una alternativa la otra alternativa que hoy sale un producto nuevo que lo podemos ya usar en presiembra que este ya bueno en el caso el nombre es Valis este es el Kixor el HIT podemos decir porque lo conocen mucho lo usan a veces como doble golpe o lo usan bastante también en soja pero siempre como presiembra y esta es una mezcla que viene el Kixor con el on duty que a su vez se le agrega glifo que pasa porque usaría esto bueno yo le decía en el anterior ejemplo que veníamos de un lote totalmente limpio de soja vamos a suponer que venimos o de una siembra tardía que no pudimos controlar o alquilé un lote que el año pasó hoy en día con el tema de los alquileres caros están esperando cuánto más bajan es así o no cuánto más pueden bajar este año están esperando que bajen por lo menos cuatro puntos más cinco y terminan cerrando casi con la siembra encima les dicen bueno hagamos maíz perdón que tengo un poco de acá tengo este entonces empiezan a alquilar tarde y se encuentran con que tienen el lote con una maleza impresionante y tienen inclusive mucha rama negra y un poco de todo o sea no solo gramíneas sino un poco de todo bueno en ese caso existen dos problemas uno que ya me lo den pero con la maleza demasiado grande que ya tenemos rama negra de 30 centímetros todo y tengo que hacer maíz ¿qué hago? no hago soja ¿qué hago? bueno una alternativa es esto usar materiales clear fill donde yo puedo usar cuando apenas me lo dan el lote ahí si le meto una buena dosis por ejemplo de glifosato con 2,4 D mato todo lo que puedo o sea el 2,4 D le va a voltear no le va a dar mucha recibibilidad y a los 5 a los 7 días o 10 días aplico lo que llaman el doble golpe que lo habrán visto en soja que anda muy bien se hace con diferentes se hace mucho con paracuat con gramoxone con cerrillo o sea hay muchos herbicidas y otro es el hit justamente pero ¿qué pasa? si yo voy a hacer maíz tengo la alternativa de usar en ese caso yo ya venía con una maleza muy grande de todo de esa manera todo aplico vuelvo a repetir el 2,4 D el glifo a los 7,10 días aplico valis ya con esa aplicación de doble golpe quemo bien mato todo lo que queda ahí y me deja la resuelve del on duty para adelante o sea para 30 o 60 días prácticamente no tendría que aplicar más nada entonces hoy tenemos un montón de armas y a su vez estamos controlando gramíneas complicadas en caso de una estamos hablando por ahí de un regras resistente o capín lo vas a poder controlar bien acá por ahí la leucine se puede comprar un poco más bueno estos son los componentes siempre va con aceite y bueno un poco las malezas que estamos controlando por eso podemos controlar de esta manera todo lo que es hoja ancha anuales de hoja angosta y perennes y bueno en el caso de no tener de manejarnos con herbicidas más convencionales perdón con híbridos convencionales hay otras alternativas como yo le decía ADENG o los HPPD o sea la idea es tratar de también hoy yo no voy a dar una clase de maleza pero si hoy cualquier malezólogo le habla traten de mezclar lo máximo que puedan y no mantenernos solo con inhibidores de lípidos o de pigmentos sino que variemos todo porque si no cada vez vamos a tener más resistencia este es un ejemplo una foto que me pasó la gente de BAFA a los 35 días cómo queda el tratamiento fíjense la rama negra el tamaño tenido es un poco el tratamiento que yo le decía por ahí con el doble golpe bueno después cualquier cosa hay preguntas así que vamos a seguir para adelante entonces ya vimos en lo que es manejo un poco de maleza fechas de siembra justamente esta foto que ven acá no es ni siembra temprana ni siembra tardía es una siembra de segunda a veces se confunde en siembra tardía con siembra de segunda que es diferente porque es otro manejo estas ya vienen con menos agua menos barbecho menos todo y la siembra tardía es todo al revés tiene mucho más barbecho mucho más nutrientes mucho más todo que la siembra de primera por eso la fotito es importante pero bueno el primer punto fecha de siembra que hacemos si yo hablo de altos potenciales cómo lograr altos potenciales de rinde si yo quiero ser el ganador y salir que me den un cuadrito y llegar al rinde máximo tengo que ir a siembra de primera o sea cuál sería lo ideal siembra de primera un año de coeficiente por lo menos 1.8 como el año pasado que me acompañe el agua todo riego todo sería Gardel pero pasa esto ¿no es cierto? que en las siembras de tempranas o sea yo tengo un techo alto de 12.000 kilos de 12.000 kilos depende el híbrido 15, 12, 13 como en estos ensayos pero también tengo un piso más bajo tengo un piso que va de 8.000 a 12.000 con el caso del otro material a 13.000 pero en las siembras tardías yo tengo acá que el piso está en 11 el techo perdón en 11 y tengo un piso de 9 o sea que tengo un piso más alto y este es un caso le diría que hay poca diferencia en algunos casos puedo llegar a tener de 3.000 kilos contra 8.000 pero bueno tengo por lo menos siempre un piso más alto tardío y un techo más bajo entonces sí por eso mantengo mucho más un equilibrio en la tardía y la gente tiende a ser mucho más tardía y según las zonas norte de Buenos Aires hoy si el año llega a venir medio de transición o niños pasan le diría entre 80 y 100% tardío el resto lo hacen temprano pero para alto rendimiento siempre lo voy a tener ahí si vemos un poco las ventajas de las siembras tardías menor densidad de siembra podemos bajar hoy en día que buscan abaratar los costos podemos bajar también se puede bajar mucho en temprana ya vamos a ver los nacimientos homogéneos no es lo mismo cuando uno arranca con temperaturas de suelo de 10 grados 8 o 10 grados que con temperaturas de suelo ya arriba de 17 o hasta 20 grados entonces la uniformidad a veces esa uniformidad tanto que vamos a ver temporal como espacial hace que hasta tengamos ganancias de 5 hasta 8 quintales menor uso de nitrógeno por mayor mineralización esto no quiere decir que yo tengo que usar que necesito al maíz menos nitrógeno para sacar esos potenciales el nitrógeno es el mismo voy a necesitar si necesito 150 ADN temprano o tardío lo necesito igual lo que pasa que acá ya está mucho más mineralizado en el suelo y lo tiene el suelo para entregármelo entonces yo voy a tener que fertilizar menos podría especular con una menor dosificación del MAP pero bueno si es el campo propio eso no sería tan importante mayor acumulación de agua durante el barbecho por eso le decía no es de segunda sino es tardío le doy un barbecho mucho más largo y esto es importante o sea que las lluvias de diciembre son en general más erráticas que la de febrero pero me hace una mejor estabilidad del sistema aunque disminuye los potenciales de rindo o sea que la estabilidad del sistema es mejor tardío los potenciales como les vuelvo a decir son mejores temprano eso es importante que quede claro alguna desventaja así de tardío sería cosechas a partir de mayo más complicado hasta los precios y todo se complica conseguir hasta camiones riesgos de heladas tempranas falta de radiación que es un poco lo que vimos antes demora el secado de la planta hoy todavía vemos cultivos sin cosechar dificultad para el control temprano de malezas rama negra estos vemos lotes que está el maíz todavía y ya se vino la maleza con todo y no la podemos ir controlando o sea ese barbecho temprano que ustedes querían hacer para mantener todo prolijito en el campo que no se nos venga la rama negra como se aconseja que no se pase demasiado altura bueno con las siembras tardías a veces no podemos porque lo cosechamos tarde mayor problemática de quebrado y vuelco tardío mayor incidencia de tizón y ataque mayor ataques de espiga insectos bueno esto se lo saqué a no sé de nada por lo que a Gustavo Turri pero nos da una charla de uniformidad de siembra con las sembradoras y las placas que usa él y bueno esto cuando vamos a sembrar también es muy importante la uniformidad es un poco lo que le decía las diferencias que puede haber entre la uniformidad espacial o temporal nos puede llevar a bajar el rinde aquel caso fíjense que hay espigas chiquititas espigas grandes y bueno eso es muy común ver ese tipo de espigas así con dos plantas juntas o que cae dos semillas juntas o no está buena la distribución algunos ejemplos si quieren de resultados ante un deficiente por ejemplo de Estados Unidos ante un deficiente de uniformidad espacial por cada centímetro de aumento o sea si yo tengo un desvío que va de 5 centímetros o sea que una me quedó 20, 25 ahí está bien si me paso de ese desvío ya a 26 por cada centímetro de desvío hay una pérdida en los rendimientos de 62 kilos por ejemplo otro caso acá a Yanderó también dicen 147 kilos por hectárea por centímetro la calidad del cultivo también ensayos de Emilio Satorre en el CREA Roque Pérez Saladillo les digo que ese desvío pasándose ya del desvío de más de 5 centímetros por centímetro adicional también generamos una caída de 70 a 100 kilos por hectárea y en Tucumán también tuvimos una pérdida de 90 a 140 kilos cuando pasamos ese centímetro o sea esto que parece muy sencillo no le da mucha bolilla a la uniformidad de siembra fíjense que ahí también tenemos diferencias con uniformidad temporal la temporal es si yo sembré a veces cuando siembro muy temprano por ejemplo que empiezan a hacer una primera otra después o el PG nunca son iguales o sea por más que sea el super semillero van a tener entre 90 y 100 siempre algo mezclado que esté toda la semilla 100% igual es a veces difícil y bueno por eso en la medida que la siembra es tardía puedo llegar a esa uniformidad pero una siembra muy temprana cada vez es peor y si le sumamos a eso la velocidad o la profundidad también vamos a tener que nace uno primero otro después y esa diferencia temporal es peor todavía que la espacial empiezan las plantas dominantes y esas plantas dominantes son plantas perdidas bueno ejemplos por ejemplo con respecto a la velocidad tenemos a una profundidad de 6 centímetros velocidad de 6 kilómetros por hora 9.790 kilos todo utilizando por supuesto las mismas densidades todo trabajado a 52 llevando a 82.000 plantas y el mismo híbrido cuando la profundidad seguimos la profundidad de 6 centímetros está bien es una profundidad que uno busca tampoco no mucho más arriba porque si vamos más arriba nos pueden quedar después las raíces adventicias muy afuera y la planta nunca ancla bien entonces siempre buscamos esa profundidad si ya nos vamos a 9 kilómetros por hora fíjense que ya hubo problemas indudablemente en el espacio temporal ya bajó el rendimiento y si vamos profundidades de 3 y a 9 kilómetros mucho más desparejo y nos bajó el rinde fíjense la diferencia de rinde que podemos tener solo por una mala siembra o sea esto es producto de alta velocidad ustedes ven dos plantas parece muy lindo pero acá tienen las dos plantas juntitas acá juntas con un espacio o sea si lo ven de afuera como decía Carmona a veces con la camioneta y el codito de afuera lo ven todo muy lindo pero hay que bajarse y ver y empiezan a ver a veces este tipo de siembra es decir una siembra uniforme siempre bajando la velocidad podemos lograr esto y bueno esto lleva también a ya nos vamos a las densidades muy bien con la siestita bien bueno densidades perdón también también dentro del departamento de investigación venimos y servicio técnico haciendo bastante ensayos de fertilización y densidades vamos a tirar algunos ejemplos de cada uno en todas las diferencias zonas del país voy a tomar como ejemplo dos materiales nuestros porque son se los muestro ahora el 7822 y el 7761 son dos materiales totalmente diferentes en su genética uno tiene no es este caso en el caso del 7822 espiga flex que se la habrán sentido nombrar en varios híbridos también de otras compañías y esta es una espiga normal una espiga que es más tipo barrilito parejas cuando uno las ve son todas iguales entonces el manejo de una en lo que es densidad y otra es totalmente diferente estamos complicados acá bueno con respecto a estos tipos de materiales que no son flex podemos llegar a quedarnos cortos en densidades y se puede complicar en cambio si según el ambiente necesitamos aumentar o no bueno con respecto a acá por ejemplo si yo estoy en un ambiente de 6.000 kilos 6.000 7.000 kilos que es la pregunta ojo de muchos de este año están todos a cuánto puedo bajar nosotros no vamos a manejar con 55.000 kilos yo puedo lograr en este material que encima no es un material para bajas de densidades puedo lograr tranquilamente estos 6.000 kilos con 55.000 plantas ahora también puedo llegar a un rinde de 12.000 en el superambiente que se me dieron todas bueno puedo llegar a 12 pero si con ese material no puedo llegar a 14 puedo llegar a 12 pero no puedo llegar a 15 o a 14 porque ahí si voy a necesitar 80.000 plantas y en el caso de que yo estoy en un ambiente de 6.000 kilos de ahí para abajo fíjense que hasta baja la línea o sea yo si llevo a un ambiente de 5.000 kilos tengo que usar hasta menos plantas todavía o sea que pero yo con 55.000 kilos en estos ambientes no necesito más híbrido que sea ahora si me dicen que va a sembrar con algunos 3 arroyos con 30.000 plantas es otro mundo estamos hablando más de la región central fíjense que ya en un ambiente de 8.000 a 9.000 kilos es bastante pareja hay un crecimiento pero yo prácticamente con 60.000 kilos perdón 60.000 plantas o 70.000 plantas yo puedo estar tranquilamente yo me quedé con 66.000 plantas 65.000 plantas 70 yo me iría más a 70 en este híbrido puedo lograr tranquilamente 9.000 kilos 11.000 o 13.000 pero por la duda le meto siempre 70.000 porque yo sé que puedo lograr acá la curva me empieza a crecer entonces tampoco me quiero quedar corto en este ambiente en este híbrido y bueno ya me voy a lograr 85.000 plantas y ya estoy buscando arriba de 14.000 15.000 kilos ¿qué pasa en este material? fíjense que en la segunda curva que en el otro crecía en esta baja todavía inclusive baja yo estoy acá todavía estoy con 55.000 o 60.000 plantas en el ambiente de 8.000 kilos 9.000 y si le pongo más puede bajar entonces ojo con esto este es un material que hay muchos en el mercado en el caso 78-22 que tiene una espiga flex que compensa muchísimo con la espiga y si yo le meto mucha densidad me queda una espiga que más chica le cuesta llenar los granos o sea no es eficiente esa espiga por la cantidad de plantas por la competencia que yo le estoy dando entonces de esta manera este es un material que si yo quiero lograr 14.000 kilos para arriba así me voy a ir a 85.000 plantas 80 pero si yo estoy en un ambiente de 11.000 12.000 que es un poco lo que uno está más o menos buscando yo con este material con 70 75.000 plantas ya estoy bien entonces ¿a qué voy con esto? fíjense en el mercado no es cuestión de comprar la semilla tampoco y decir me voy con la bolsa antes directamente era la bolsa y poner la bolsa entera y hoy una bolsa te pueden estar metiendo que viene con 80.000 unidades pueden estar sembrando 70.000 unidades o 60.000 unidades o sea están ahorrando voy en contra el semillero ahí espero que no me los de venta no me digan nada pero es así este bueno y este es en general ya tomamos varios materiales que es pigaflex no es pigaflex y todo y es un poco lo que se está diciendo el resumen ahí está en un ambiente de baja 55 70 80 93 ya en un ambiente que estoy muy alto después vamos a ver algún ejemplo en especial pero este es un poco el panorama que ustedes me manejaría este año no me bajaría más allá de 55 por lo menos en la región central y en ese ambiente y si no si quieren bajar costos jueguense a 70 65 o en el caso del 78 22 se podrían ir si quieren bajar costos bueno si a 60.000 y lograr con 60.000 pueden lograr alto rinde que es un poco la pregunta que me hacen todos los productores este año llaman permanentemente a cuánto pueden bajar y este es un poco el esquema nuestro como vas variando con los ambientes bueno también está el otro extremo o sea este ya es para ver es un poco lo que le decía ahora nos vamos al extremo a veces yo le mostré curvas hasta 14 15.000 kilos vamos a ver si quiero llegar a 19.000 kilos si yo quiero llegar a 19.000 kilos este es un ejemplo por ejemplo del ingeniero Gabriel Espósito en Río Cuarto de la Universidad de Río Cuarto donde acá bueno son materiales de Cali de Niegra en el caso de 692 887 fíjense que las densidades estas prácticamente hablé muy poco en el otro pero bueno para llegar a esto lo que hizo puso inclusive materiales hasta 35 o sea sembró 35, 52 y fue lo más bajo como si hoy estamos hablando de 55.000 plantas el 90 de eso era lo bajo pero fíjense la fecha esto fue en el 2012 riego 300 milímetros o sea cubrió bien las necesidades de agua capacidad de campo durante todo el ciclo fertilización 260 kilos de MAP estaba con 30 partes por millón de fósforo nitrógeno de nitratos 31 partes por millón 800 litros de solguán no es lo que va o sea económico para si ustedes este año no creo que lo haga este azufre también con identidad y zinc pero que queremos demostrar un poco con esto que genética hay o sea estos dos materiales lo vieron lo ven los conocen lo ven en el campo en algunos lados le puede dar 8.000 en otros 12.000 14 también dan 19 o 20 ¿está claro? o sea esto es lo que o sea genética hoy tenemos entonces es muy importante el manejo y en el caso acá bueno a 35 porque ahora vamos a ver un ejemplo pero a 35 no es que están sembrando ustedes a 35 pero en un caso así que tenemos necesitamos toda la radiación posible a 35 tiene mejor distribución y pudo captar mejor la radiación y bueno y las densidades o sea 150 era muy exagerado y 120 fue la que más le dio con respecto justamente al manejo espacial fíjense esto es un poco lo que le decía acá le pasó acá 35 no se ve abajo pero tuvo mucho mejor captación acá bueno acá no se puede ver pero esta tuvo mucho mejor captación de luz perdón que la de 70 o sea que a 70 contra 35 lo que pasó lo que pasa es que tiene mucha mejor distribución entonces de esa manera podemos captar mucho más la radiación es mucho más eficiencia esa radiación y en la conversión misma pero en estas densidades el acercamiento de las hileras logra una distribución de plantas más uniformes que puede incrementar la captura de radiación y este es un poco el esquema final de lo que dio con fíjense dio más a 35 y con 120.000 plantas pero bueno este es un ejemplo para ver potencial no para lo que tenga que ser con respecto a la respuesta a la fertilización hay algunos ejemplos también de que hemos hecho en la empresa el primer ejemplo este también se hizo en investigación ya hace unos años por eso encontramos algunos materiales ya más viejos pero lo importante de esto lo que queremos mostrar acá es que si yo tengo la respuesta a la fertilización con el agregado de fertilizante algunos dicen no voy a usar poco más bueno había una base de 50 kilos de urea y 50 kilos de MAP y a esa base después le agregamos o sea contra 250 kilos se le agregó a 165 kilos de MAP o sea se llevó esos 50 y 50 a esas dosis y que vimos que en diferentes híbridos en el caso del 886 887 en ese momento perdón 852 670 fíjense en estos tres últimos hubo respuesta pero en estos dos hubo más respuesta o sea lo que queríamos ver era la respuesta que teníamos en los diferentes materiales hay materiales que responden mucho mejor a la fertilización o sea que hay mucho más exponencial la diferencia entre uno y otro por eso a veces los productores dicen tengo un lote de riego un pivot ¿qué me recomendás? y bueno te recomiendo este material con esta densidad y vas a tener más respuesta a la fertilización si tenés riego con tal y tal material si estás manejando el 852 que tiene un potencial altísimo o el 670 vas a tener respuesta pero puedes tener más en otro esto que ven acá no quita que por ahí en el ensayo rindió más el 852 o el 670 o sea lo que están diciendo es cuánto me incrementó al aplicar el fertilizante por ahí con la base rindieron más los otros tres ¿me siguen? pero este es el incremento entonces también es un tema a la hora de elegir el híbrido es bueno ¿qué manejo van a hacer? si van a hacer un manejo realmente importante y con riego y con todo lo fertilizante ¿cuál tiene más respuesta? también se realizó esas eran 9 localidades después se hicieron en 6 localidades acá se usaron 7 híbridos y bueno también acá se agregó 150 más 250 y 50 y 65 y acá lo que vimos también otra cosa importante esto es para mostrar algo diferente es que por ejemplo se hicieron Salto Jesús María Escustiniano Pozo Villa María Todelina Venado Tuerto o sea bastante distribuido pero fíjense que interesante en Venado Tuerto por ejemplo donde el análisis de suelo dio 27 partes por millón y teníamos 100 de nitratos y ahí tanto la baja fertilización que usamos 50 y 50 contra la alta fertilización no hubo diferencia entonces ¿qué pasa? si yo hago un análisis de suelo que por eso acá lo veo a Pales que siempre insiste con el análisis de suelo por ahí en ese lote no tenía que ir a gastar los 150 kilos ni de MAP ni de URIA ni nada o sea que si yo ya veía que tengo 27 partes por millón que es un poco lo que pasa en Córdoba en Córdoba uno va a muchos lotes ahora yo estoy en una gira norteña donde no se dan fertilizantes por un tema ya de fletes de otras cosas no es que no hay respuesta sino que es un tema económico pero parten con 30 partes por millón de fósforo entonces no son los rindes sin aplicar nada que tenemos acá bueno en este caso un menudo tuerto fíjense que llegó a altos rendimientos con la aplicación mínima pero también nos vamos a salto por ejemplo acá adelante y nos dio con 8 partes por millón siempre más respuesta a pesar que fue un ambiente ese año en salto de no altos rendimientos por más que si yo digo bueno ¿qué pasa acá en este ambiente? un ambiente que no fue bueno voy a aplicar poco porque es un ambiente malo no le voy a aplicar mucha fertilización bueno acá al revés como venimos con muy baja partes por millón y un ambiente malo tuvo respuesta el agregado a pesar que el ambiente no era tan bueno entonces ojo con eso y ojo con aquello hay que ver fijarse bien y pararse bien donde está parado uno y hacer el análisis de suelo y para finalizar ya y después no sé si quedan preguntas total tenemos tiempo este es un ensayo que también lo realizó Marcelo Palesce este es justo el lote de Aníbal Iván Sitch acá que es el presidente del congreso Marcelo viene siguiendo ya hace unos años desde el año 2009 una mezcla para mejorar el lote y hace aportes sistemáticos de calcio magnesio azufre a 12 y 160 kilos por hectárea el objetivo de eso es una estrategia de corrección de suelo el tema es estabilizar un poco el equilibrio entre los macros microporos para que se pueda realmente tener una disponibilidad mucho mejor de los nutrientes que yo le voy aplicando al suelo después las posteriores aplicaciones de fósforo y nitrógeno eso hace que lo puedan absorber mucho mejor tener una estructura de esta manera saca una buena corrección de suelo entonces bueno esos eran los análisis que dio el lote y bueno conclusión de esto se aplicó igual 150 kilos de fosfato de amónico a la siembra 250 kilos por hectárea 86 mil plantas por hectárea se lograron perdón a la siembra o sea que lograron ser 82 80 mil plantas o sea una buena densidad y sacó un material nuevo que estamos sacando ahora que es 7818 190 quintales por hectárea y 7822 180 quintales por hectárea o sea esto no es lo de depósito de río cuarto este año con ese coeficiente fototermal que estuvimos viendo alto para la zona esto en la zona de Alcorta y bueno con un buen manejo de fertilización en este caso calculo yo no tenía muchos más datos pero sí calculo que no haber tenido nada de problemas ni de maleza ni de nada y bueno fíjense con altas densidades así que este es un poco para ir cerrar y que se puede o sea se puede haciendo manejo y ayudando por supuesto que nos acompañe el año bueno entonces un maicito y bueno la misión es hacer todo lo que esté a nuestro alcance pero con pasión así que les agradezco que hayan participado acá de esta charla y esperamos algunas consultas que tengan muchas gracias bueno no hay nadie que alcance preguntas así que yo propongo hacerlo de manera campera levantamos la mano y quien quiera hacer una consulta al ingeniero si allá parece ingeniero parece si ¿me escuchás? ¿me escuchás? ¿siembra tardía? perdón una ventaja era que usabas menos semillas se entendía menor densidad y uno piensa bueno siembra más tardía necesito menos tiempo cubrir la superficie de área foliar entonces pondría más densidad no en realidad no es mucho lo que varía la densidad pero si vos al sembrar tarde tenés una tasa de crecimiento mucho más rápida o sea vos necesitás para lograr un híbrido que llegue a floración son sumas de temperatura y suman mucho más rápido por día a partir de 8 grados que empezás a sumar día a día la suma temperaturas ese crecimiento que es mucho más exponencial que una siembra temprana hace que la planta desarrolle mucho más al desarrollar mucho más te da menos espacio entonces podés bajar un poco la densidad depende también mucho del híbrido pero de cualquier manera es así vos en una siembra muy temprana siempre te entra una planta más porque nunca vas a encontrar una planta el desarrollo de una planta temprano el mismo desarrollo que una tardía te va a crecer a veces hasta en algunos casos hasta la mitad te crece es el caso nuestro en el caso por ejemplo del 8-5-2 vas a tener plantas que prácticamente te llegan las espigas a la rodilla en siembras tempranas y en siembras tardías te llegan a un metro metro y pico sí ¿qué otra pregunta? a ver ¿no se anima? sí acá el ingeniero ¿cuál es la serie de fertilización que se tiene la alimentación que se tiene hasta el momento que se hace o es cero o es cero y el trato está corriendo ¿y en qué momento se hace la alimentación que se hace la alimentación que se hace nitrogenado? sí, nitrogenado sí, siempre el fertilizante bueno como yo les mostraba en el gráfico o sea van a tener mucho más nitrógeno mineralizado porque aparte vienen un barbecho largo con altas temperaturas entonces si yo hago el análisis de suelo lo hice en septiembre agosto para sembrar siembras de primera el nitrógeno me puede dar 50 ADN 60 ADN 40 ADN si estoy haciendo lo mismo para una siembra tardía hago el análisis en diciembre o noviembre es muy probable que tenga 100 ADN porque se mineralizó y tuve más barbecho entonces a partir de ahí es que vos por ahí buscás para el mismo rendimiento buscás 150 ADN en uno vas a tener que agregarle 50 y en el otro vas a tener que agregarle 80 o 90 y los análisis los haces justamente en el periodo previo a la siembra de nitrógeno fósforo podrías hacerlo antes pero porque el fósforo no tiene tanta movilidad pero si el nitrógeno si lo haces antes y te llovió no te sirve mucho que te lo saqué a vos mirá Miguel así lo tiene en cuenta el tema cuando yo estoy más en la siembra campo permanente cuesta hoy y en los años viste en los años donde veníamos en la zona exponencial con las con las rentabilidades todo el mundo estaba cambiando sembradora y le ponía full y la neumática todo hoy puede ser que esté un poquito más frenado eso pero si vimos un cambio importante a las neumáticas básicamente en las zonas central pero por una comodidad y bueno y los que distanciamiento también el tema es hay mucho igual todavía hay mucho por hacer en ese sentido hay mucho por hacer y no sé cómo en los años próximos cómo vendrán las rentabilidades para poder cambiar pero sí hay mucho por hacer yo veo que el error este que yo te decía de uniformidad y temporal se ve muchísimo y temporal por también una ansiedad a veces en las tempranas de sembrar quieren sembrar en agosto y están mucho más tiempo en el suelo de las semillas tienen problemas de insectos o sea problemas de PG y después bueno lo que vimos de velocidad a veces tenés la herramienta exacta perfecta te compraste el último modelo y vas a 9 kilómetros por hora 10 estás sembrando a 3 centímetros y chau ya se en el inferio norte ya manejan sistemas de siembra con tecnología aplicada a las sembradoras que la dispersión del nacimiento de las plantas del maíz poner a los 7 días tenés un nacimiento del 90% de la semilla y ya también manejan sistemas que siembran muy bien a 16 kilómetros por hora se extrapola a Argentina que se van a venir sembradoras porque nuestros suelos no se preparan los suelos americanos se preparan que van a trabajar a 10 11 kilómetros por hora así combatimos un poco el apuro de nuestros sembradores son tecnologías caras pero ya varios estimadores y gurúes del mercado de sembradoras dicen que en 2 o 3 años las vamos a empezar a tener está bien justamente lo que dijiste vos también lo que es siembra directa acá si tenés mucho mulch se complica mucho más la velocidad ya le meten agricultura la misma máquina que ellos mueven que es una máquina de John Deere que recienté el año pasado en el Fan Progress es capaz de sembrar a 16 kilómetros por hora muy bien se estima que en Argentina esa máquina con esos sistemas sembraría a 10 11 kilómetros por hora con la misma calidad está bueno y sigue nomás ¿alguna otra pregunta? sí acá a ver la señorita allá en el fondo hace rato allá en el fondo a ver bueno vamos para allá primero sí hay muchos reflejos terrible a ver buenas tardes quería preguntar si han hecho ensayos de incidencia de densidad en maíces tardíos sobre la velocidad de secado la velocidad de secado es fundamental en los híbridos bueno eso lo manejamos a través de la genética tenemos híbridos de muy rápido secado en el caso nuestro del 852 y bueno lo que pasa que hoy tenés que ir cuando vos vas a siembra tardía son muchos los factores y las variables que tenés que jugar por un lado el encontrar el híbrido ideal para una siembra tardía sería el que tiene tolerancia a todos los insectos ponerle que sea víptera que sea tolerancia a herbicidas puede ser un víptera inclusive hcl que bueno un poco en el futuro la idea es sacar hcl víptera para poder manejar también diferentes malezas que seque rápido que tenga tolerancia a tizón entonces son muchísimas cosas hoy en el mercado estamos encontrando materiales en el caso del 7822 con excelente tolerancia a tizón a caña tenés todos los eventos que quieras tenés víptera todo y no seca tan rápido como el 852 por ejemplo con otros materiales o sea seca bien pero no tan rápido por ahí tenés el caso del 852 que no tiene todos los eventos del otro no es tan buena turcicum pero sí seca rápido va a depender un poco o sea hay que llegar a un equilibrio pero hoy tenés que buscar ese tipo de materiales y depende de las zonas hay zonas que seque más rápido y otras que te dan un poco más de margen pero sí el secado rápido es importante para comercializar primero y un montón de características acá si podés traer el micrófono el señor muchas gracias la pregunta sería en las zonas más arenosas tipo sur de Córdoba la fertilización nitrogenada en los maíces tardíos es más conveniente a la siembra incorporado urea solmex no sé a mitad de enero por los calores ¿qué sería lo más razonable? como razonable lo ideal sería incorporarlo y en 3 o 4 hojas si lo podés incorporar o sea eso es lo más razonable si no tenés alternativa y sí tenés que bolearlo salvo que tengas bajas temperaturas pero en tardío tenés siempre altas temperaturas o sea que te conviene aplicarlo más sobre el momento exponencial para no perderlo tanto que serían ahí en 3 o 4 hojas pero digamos lo ideal sería entrar en el entre surco incorporándolo lo que pasa también que si empezás a remover el entre surco el 15 de enero esos días de mucho calor sí es cierto hay púas determinadas pero de cualquier manera si tenés que usar usaría por ahí un líquido en ese momento en 3 o 4 hojas gracias ¿alguna otra pregunta? por allá levantamos acá no se ve mucho ¿no? ¿ninguna otra pregunta? aprovechemos al ingeniero a ver ¿han pensado alguna solución ingeniero para esta próxima campaña en cuanto al problema de resistencia ya sea rama negra de grases resistentes ¿tienen algo para aportar para la próxima campaña? vos decís ¿para cómo controlarla? para control lo que veíamos un poco acá en la diapositiva cuando hablamos de materiales el problema de las gramíneas hoy todo lo que es la línea Clearfield te permite tener un control de gramíneas importantes y ahora con este nuevo producto Valis que comentamos que lo comercializa Nidera podés tener un control de rama negra importante previo a la siembra ¿y los cuidados que ustedes sugieren de la tecnología Clearfield? los cuidados con respecto a la tecnología no es transgénico o sea es un libro de mutación a veces en los transgénicos si necesitamos más cuidado especialmente cuando hablamos de transgénicos por el tema insecticida por el tema de refugios donde vos ahí sí lamentablemente no están haciendo los refugios que necesitamos y bueno hoy en maíz así como pasó con el evento Hércules que fue perdiendo cada vez más la tolerancia a cobollero bueno en la medida que no hagamos un buen manejo y no usamos refugios vamos a tener pérdidas rápidas del evento en el caso bueno de los Clearfield es una mutación bueno no es lo mismo que un transgénico pero pero sí ya que me tocas el tema es importante el tema de los refugios lo mismo tanto para maíz como para soja y hay nuevos eventos que son más complicados a veces un viptera se puede llegar hasta perder más rápido que uno a un evento de atraída por ejemplo que así todo con de atraída también se están perdiendo que muchas veces no se hacen los refugios ¿no? no, no por eso mismo para aprovechar y igual a veces trae las consecuencias que trae ¿alguna otra pregunta? al ingeniero Pastor sí, acá acá yo parate un cachito ya viene ahí la señorita creo que el ingeniero mencionó una dificultad en el control del leucine ¿puede ser? ¿el leucine? sí porque del leucine no es tan no controla las inminos solidonas bien el leucine entonces ahí controla bárbaro capín o sea todo el quinoclova clor y es muy bueno para todo eso no tanto para el leucine entonces si tu problema es el leucine ya empezás con un manejo por ahí de metolaclor previo y diferentes dosis o podés usar aden o sea otros materiales otros, perdón otros herbicidas pero si vos te decís dando lo que tengo solo es el leucine y voy a un himido solidona el control no es excelente específicamente del himido solidón ¿ninguna otra pregunta? a ver ya nos vamos animando ¿no? no voy bueno yo tengo una una última de mi parte en qué esta ganancia de genética que han tenido estos últimos años 10, 15 años o 20 en qué se diferencian con la competencia o qué virtudes destacan con respecto a la competencia no, bueno en realidad la competencia está trabajando también muy fuerte todos los mejoradores es un poco lo que yo comentaba en un principio o sea el mejorador antes tenía que estar 8 años para lograr un producto a través de las retrocruzas hasta llegar a un 100% de estabilidad y a través de lo que llaman doble haploides que se incentiva la mitosis o micosis la meiosis y uno puede en 2 o 3 años llegar al 100% del mismo del mismo material o sea el material que uno estaba buscando sin tantas retrocruzas eso hace que se acelere todo mucho más el proceso entonces vas a ver que todos los años si yo quisiera ensayar todos los materiales que salen por año sería imposible siempre buscamos elegimos eso hace que todos los años bueno, crezca y que la genética en lo que es maíz creció mucho más que cualquier otro cultivo o sea uno vemos como se fue quedando sorgo y otros cultivos en lo que es genética y maíz esta facilidad que tiene de crecer a través de estos mejoramientos bueno, hizo que saquen nuevos productos la diferencia como me decís con otros emiseros calculo que todos eran muy responsables de lo que hacen y trabajan muy bien lo que podemos ver hoy en Nidera específicamente que nosotros como no tenemos trabajamos con una biología determinada en el caso que se yo si te fijaste en el cuadro yo mostré que mostré Singenta Monsanto nosotros directamente trabajamos con convenios con diferentes semilleros con diferentes perdón eventos tecnológicos y de esa manera tenemos todo en el mercado hoy creo que no hay ningún otro semillero que tenga en un híbrido todos los eventos hoy vos ves el abanico que tiene de eventos un 78-22 que va desde MG o TD después HCL Viptera Triple Pro o sea todo lo que está en los eventos en el mercado lo tenés hoy en los productos no existe en otros semilleros que hoy lo tenga esa es la gran diferencia que podemos encontrar bueno ¿alguna pregunta más? si allá el señor a ver si por las altas temperaturas referido específicamente al norte de San Luis en algún momento los límites de los tropicales van a ir bajando es conveniente ¿puedo decir de los maíces tropicales? si si ahí están metiendo maíces tropicales pero a su vez es al inverso van subiendo muchos templados también para arriba empezando también siembras más tempranas buscan los templados la idea de de sembrar cuando se acompañan las lluvias tratan de meter los templados y lo más temprano pero en la medida sí que siempre es tarde y no tengas este materiales ahí adaptados templados medios largos sí te vas a hoy hay una tendencia inclusive del tropical por lo menos de los mejoradores es un poco buscar los tropicales pero con menos ciclos son tropicales pero están ahí una intersección una transición entre templado y tropical es un poco la búsqueda para tener un poco esa plasticidad que decís vos y poder ubicarlos en esas zonas bueno una pregunta más ahí para la zona de Quines me decías vos correcto pasa que ahí también tenés todo riego y bueno podés manejarte no todo pero no todo claro hay parte de acá parece que no hay más ninguna pregunta más vamos a tomar algo bueno la empresa Nivella les agradece la participación y de mi parte los invito todos los días de 9 a 11 a escuchar AM570 muchas gracias muy amables gracias a todos gracias